Yo, ¿es a BOOMIX? Jejeje Yo Trigger Man Chris Trigger Gang Yo Rambo Hey Killer Yo Lapidos Tiente de Oro Usted sabe quién es, eh? Asertijo Yo Major Nate Buckle Concila Todos los Murmans Yo ¿Qué le pasa a él? Campeón es campeón Ellos no están en mi liga Liga de un Batman No era ni una liga Sin arrogancia No es algo que te recomiendo a ti Si se tranca la city Tú ya ven y la vi Batman es Batman Artista es artista Ignoreis de la seña ¿Qué pasa si cruzas la línea? No hagas que en un mal camino te dirijan Tu piel se quemaba Como cuando enciendo mi güey Dices tarde en mi lado Pero con la envidia activa En ti no confío Si cada vez vienes con intrigas A ellos no les gusta verte arriba Y se siente como ya preñada Y cargan barriga Vuela con fuego Y te puede quemar a ti Sin aguantas la calor Me corto una sal de la cocina Balas no son granos Y mucho menos pepitas La bala está hot Si no son pica-pica Los rostices y con los cuenas Levante Nada dejes y con los cuenas Levante Si me veré la vez Aunque tengas bullying Tú ves ¿Quieres que me espuma? Y no sueño Cigarret Los rostices y con los cuenas Levante Minimices y con los cuenas Levante Ya conecta Es sujeta Y es un chef Se amenaza de una vez Y te revienta de una vez Full Si no en jazz Vas a sentir Me ves con mi caño Parate a ver si tengo tino Balas de la calico Pelan tu piel pa' ti Como un corte de cabello Naranja o un mangotín Si rétate a un para Tú no eres genuin Y los ogros Están listos pa' comerse tu refín Hasta cuando dice Está resbordado por brujería Y mismo la guile platino Quiebra el maleficio Cuando hay hielo buena Decirte que su herramienta es tanta No es atleto con poquistas ni shaquil No pienses en taxi Cuando se llevo tu cuantas Mamur si el hago mil con en un automovil Los rostices y con los cuenas Levante Te detones y con los cuenas Levante Viven esta vez Haces piruetas al revés ¿Quieres que me espuma? Y no sueño un cigarret Los rostices y con los cuenas Levante Minimices y con los cuenas Levante Con chatonete En su jeta y en su chest Se amenazas una vez Ahí te revientan de una vez Cam Es un escampión De ellos no están en mi liga Liga de un Batman No era ni una liga shi La arrogancia no es algo Que te recomiendo a ti Dice trancar la city Tú ya ven y la vi Batman es Batman Artista es artista Y no le diste la señal Que pasas si cruzas la línea No hagas que en un mar Camino te dirija Tu piel se quemaba Como cuando enciendo mi wheel Dice estar de mi lado Pero con la envidia activa En ti no confío Si cada vez vienes con intriga Ellos no les gustan verte arriba Y se sienten como ya preñada Y cargan barriga Si juegas con huevo Te puede quemar a ti Si levantan la calor De una sal de la cocina Balas no sobran Y mucho menos pepitas La bala está Pusitos o pica pica Los rostices y con los cuenas Levante Nada dejes y con los cuenas Levante Mi ver es la vez Y aunque tengas mula y brufes Tú quieres que me espume Y no soñe un cigaret Los rostices y con los cuenas Levante Minimices y con los cuenas Levante Ya conecte En su jeta y en su jet Se amenaza de una vez Y te revienta de una vez Quieren que me espume